Sean más que bienvenidos a un nuevo video del Bloque TV El canal que te mantiene activo o activa con todo lo que pasa en el movimiento urbano Te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Bueno, bueno mi gente, las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas Y es que esta vez John Chimi busca carta blanca al trapero urbano Anuel AA Solamente por faltarle al respeto mi gente En una gran presentación que tuve en una discoteca de allá de Puerto Rico Donde habló tan mal de John Chimi que él realmente se ha sentido bastante ofendido Que le ha mandado fuego esta vez Y es que John Chimi sale a la calle a buscarlo con sus grandes compañeros Ya ustedes saben de que mi gente Y están fuertemente, ya ustedes saben que Que no lo puedo mencionar por aquí porque YouTube es un poco ñoño Mi gente con esta situación de mencionar algunas palabras Pero ustedes saben a que me refiero Yo les dejaré los videos para que puedan ver Como John Chimi anda buscando a Anuel AA Para realmente resolver este gran percance Que está entre ellos sucediendo en estos momentos Algo que no llegamos a pensar de que pueda suceder Pero realmente está sucediendo mi gente Pero es más que sin mucho menos preámbulos Te dejaré este video Invítate a que te suscribas y atives a la campanita de notificaciones Para que el blog que te ve te mantenga activo o activa Con todo lo que pasa en el movimiento urbano Recuerda no dejar tu gran opinión y compartir este gran video Ahora veremos esto ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!